Acá está llegando el tren que va hacia Lozano, es un coche motor de MU chino, es el 1013, que curiosidad o no, fue uno de los que llegó a la estación de Tres Argentos en el viaje de prueba. El coche motor, obviamente, ya podemos ver que está llegando a la estación, viene a precaución. Acá ya la tenemos. Acá mis amigos están hablando, acá vemos el tren, va a Lozano, como podemos ver hay mucha gente que va a tomar el tren. Formación, CM1013, CR1013, CMF1013, acá lo tenemos. Este es el mismo que fue de prueba. Tres Argentos. Acá lo tenemos. Este es el coche con prueba. Este es el mismo que fue de prueba.